... Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor Una mañana muy interesante hoy porque tuvimos el placer de hacer un reconocimiento a Maximiliano Márquez que es el autor del libro Santa Fe Escumbia un libro que llevó un trabajo de juntar testimonios de grandes artistas de nuestra ciudad de Santa Fe principalmente pero de la provincia también en el que Maximiliano a través de unas 500 páginas relata la historia de los grandes artistas santafesinos así que nuestro compromiso, nuestro mayor compromiso de acompañamiento hacia Maxi y hacia todos aquellos hombres y mujeres del himno nacional de la provincia de la ciudad de Santa Fe que es la cumbia porque Santa Fe es cumbia La verdad que estos homenajes nos llenan de alegría porque tratan de testimoniar y de poner a Santa Fe el lugar que se merece así que nos llena de orgullo y de satisfacción aquí en la Casa de las Leyes homenajear e incentivar a jóvenes que se animen a escribir y a sacar ese don que tengan de escribir, de cantar y de hacer para que nuestra provincia realmente sea cada vez más fructífera y tenga personalidades que nos llenan de orgullo Antes que nada agradecer por esto que fue realmente algo muy lindo que me toca vivir porque no me esperaba esto a la hora de escribir el libro así que quiero agradecer por esto a Alejandro B y todo su equipo Santa Fe es cumbia nació como un sueño medio loco y hasta incluso cuando iba a golpear las puertas me decían ¿pero cómo? ¿escribir un libro? y claro porque no existía, digamos, es el primer libro en la historia de la cumbia de Santa Fe o sea que en 42 años de cumbia no había un testimonio escrito, no había nada entonces Santa Fe es cumbia se transformó en el primer libro en la historia de la cumbia en Santa Fe así que estoy muy contento por eso Panorama Legislativo